Santa Catalina de Siena, motivada por una visión de Santo Domingo, Catalina se dedicó a oraciones, penitencias y trabajos de caridad a muy temprana edad. El Papa Gregorio XI le pidió volver a Roma. El Papa Juan Pablo II la eligió como copatrona de Europa. Ella aprendió a leer con dificultad y aprendió a escribir en su madurez, conocida por sus escritos, especialmente Diálogo de la Divina Providencia. En 1970, Pablo VI la declaró doctora de la iglesia. En una visión, Nuestra Señora le presentó a Jesús, quien le dio un anillo diciendo, Yo, tu Creador y Salvador, te desposo en la fe, tú serás.